Pasando bien, una linda tarde, aquí vamos a aclarar algunos temillas que hay por ahí, eh Dicen que casi no se escucha Ok Solamente quería decirles aventureros que, yo sé que ustedes están llenos de dudas Tienen muchísimas preguntas Pero nosotros también necesitamos como, pelarnos, o sea, desahogarnos, hablar con ustedes Pensar en otra cosa que no sea lo mismo de...